Hola, soy el doctor Carlos Dupont Rivas, soy médico pediatra, atiendo desde recién nacidos hasta los 18 años de edad y todas las enfermedades que se diagnostiquen, se traten en este periodo de la vida. Además de que se ofrecen pues supervisión en el crecimiento y desarrollo, nutrición y la aplicación de vacunas que no sólo ya en este periodo sino también las vacunas para adultos porque los adultos debemos estar protegidos. Estoy en la Torre Médica Campestre 1, el consultorio 210, segundo piso. Los teléfonos son 477-717-3939, 477-717-8777 y 477-470-2800. En las redes sociales pues el WhatsApp, el Instagram, el Facebook y la red del Hospital Médica Campestre donde me pongo a sus órdenes. Gracias.